Hacemos el aguante de escuchar estos temas totalmente desconocidos por ahora. Vamos a dejar otro tema ahora que se llama Líneas de Cal. Esta forma parte de nuestro segundo disco. Hemos grabado un par de discos. El segundo se llama Danzando en el Viento. El nombre de uno de Cuca acá que está. Así que agradecido nuevamente. Líneas de Cal. Para la gente que labura, llueva, truene o haga sol. Si el sol parte el día por la mitad, secando al rosar líneas de cal. Mientras la ciudad se tiende a descansar, ponen la red para jugar. Así desde el andré y orjón, saben verse más solos que un chaparrón. Pero las cuentas podrán costar, con la vida se van cuando ella se está a robar. Hay que ver los lugares para poder hablar. Después de dejar, que jugadores sin pelotas, ni cal, ni cal, ni cal, ni cal. ¡Ey! 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 ¡Se fuimos! ¡Buenas chucha!